En los últimos años, los personajes de Marvel se han diversificado y han buscado ser más inclusivos. Muestra de ellos son las próximas versiones de la serie She-Hulk, que será protagonizada por Tatiana Manslany o Natalie Portman como heroína de Thor, Love and Thunder. Incluso la película animada de Spider-Man Into the Spider-Verse presentó a Mike Morales, un superhéroe afro-latino. Esta inclusión ahora podría llegar a un nuevo Spider-Man bisexual, esto de acuerdo con fuentes cercanas a Sony Pictures, productora que tiene los derechos del superhéroe arácnido. Esta noticia se da desde casi ya unas semanas. Marvel Studios también reveló que buscará tener su primer superhéroe gay en el universo cinematográfico de Marvel, o la MCU. Según reveló el sitio especializado We Got Discovered, los productores de la actual saga del Hombre Araña buscan que en la próxima película del personaje se puedan reunir los tres Spider-Man, Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland, y sea Garfield en la película revelarse que el personaje es bisexual. Desde hace un par de años, Holland ha estado interesado en que esto se lleve a cabo, al igual que Garfield, quien en diversas entrevistas se mostraba interesado a que Spider-Man pudiera ser retratado como un personaje gay. Por lo pronto, la tercera entrega del Amistoso Hombre Araña se ha pospuesto, primero por los problemas que había dentro de la productora por las ideas y la productora que tiene los derechos y ahora debido a la pandemia por el coronavirus. Este miércoles, Marvel anunció que los estrenos que tenían ya listos para el 2020 se realizarían hasta el próximo año, ya que el COVID-19 no ha dado trego para que las salas de cine se abran al 100%, así que Black Widow y The Trenas, entre otras, se han pospuesto casi un año de lo que tenían programado. Aunque sean por verse las recaudaciones oficiales de Mulan en Disney Plus y ver cómo ha funcionado el órgano del estreno únicamente en digital, y en las salas en algunos países escogidos como en China, Disney ha optado por tomar una posición más conservadora con su próxima película de la MCU, Viuda Negra o Black Widow. Como tantos otros estrenos importantes del 2020 se va a ir al 2021, concretamente al 7 de mayo del año que viene. El 2020 queda así, prácticamente desierto de los blockbusters, solo resisten muy en el tramo final del año, Doom y Wonder Woman 1984, previstos para la última semana del año. Disney ha optado por retrasar otras películas previstas para este año. El West Side Story de Spielberg se va el 10 de diciembre de 2021, justo un año después de su estreno inicial. Y la muerte en el Nilo, la secuela del asesinato en el resto del oriente, realizada por Kenneth Branagh, sí que se queda en el 2020, pero de nuevo en el tramo final del año, de octubre pasa al 18 de diciembre del 2020. Lo que sí permanece en su fecha prevista es lo nuevo de Pixar, Soul, aunque habían insistentes rumores de que correría la misma suerte que Mulan, y se vería en Disney Plus directamente. Con las perspectivas para las salas de que no habrá una reapertura total del negocio, hasta viene entrando el 2021, y los nada espectaculares resultados de Tenet. Todavía podemos esperar más revuelos en el calendario de las superproducciones para lo que quede en el 2021. Muy bien señores, ¿ustedes qué opinan sobre volver bisexual a Spiderman? ¿Qué les parece esta idea? Deja tu opinión en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, déjanos un buen like. Muy bien, ¡hasta luego!